Aunque mire la esperanza y aunque le diga que no Dice por favor a mi chanza pero también la otra vez pasó Como la entregó mi vida si ella me la destruyó Solo fuiste un pasatiempo, ay como fuiste es un error Ahorita paro la pienso pero ahorita todo se calmó Tu no vienes por mi beso, vienes por lo que ahora soy Solo escucho ya mi ritmo, el ritmo de mi corazón Ahora soy un niño que también le busco pero al cabo nadie me ayudó Alguien como yo pero al cabo por eso le digo que ya que no Aunque diga lo que ella quiera pero la verdad solo vino y me destruyó Mi corazón quedó partido, solo cachitos en el suelo Y por eso siempre ando bien solo y de eso no me quiero, no quiero enfocar Solo con el lómito se va, ella sabe como antes será Aunque diga lo que ella quiera pero dile que yo nunca voy a regresar Y así es, puro fuerte y diferente chiquita Espérate aquí tantito, espérate aquí mi amor Es lo que yo te he dicho pero como nada te valió Quise ser alguien distinto pero como nada funcionó Y ahora escucho ya mi ritmo, el ritmo de mi corazón Ahora soy un niño que también le busco pero al cabo nadie me ayudó Alguien como yo pero al cabo por eso le digo que ya que no Aunque diga lo que ella quiera pero la verdad solo vino y me destruyó Mi corazón quedó partido, solo cachitos en el suelo Y por eso siempre ando bien solo y de eso no me quiero, no quiero enfocar Solo con el lómito se va, ella sabe como antes será Aunque diga lo que ella quiera pero dile que yo nunca voy a regresar